Hola equipo, hoy es el lunes 31 de mayo de 2021. Nuestro tema de hoy se titula Lectura y Literatura. Entonces, el lenguaje y sus usos. El lenguaje, como conocemos, es el conjunto de signos que sirven para comunicarnos de forma oral y forma escrita, que nos permite expresar lo que pensamos y lo que sentimos. El lenguaje puede cumplir diferentes funciones, entre ellas la función poética. Esto no es más que aprovechar todas las posibilidades expresivas que nos brinda para poder transmitir lo que queremos de una forma diferente, ingeniosa, con mucha imaginación e identidad. Pero para poder comprender mayormente lo que acabo de explicar, debemos clasificar los textos. De acuerdo con sus características, los textos pueden clasificarse en literarios y en no literarios. Vamos a verlos cada uno de ellos. Tenemos los textos literarios. Los textos literarios son escritos en los que predomina la función poética del lenguaje, por lo que el autor hace uso de las palabras para que adquieran significados completamente diferentes a los conocidos como un mente, de modo que transmitan emociones y sentimientos de una forma única y creativa. Vamos a ver un ejemplo de él. Dice, Sin embargo, nos detuvimos ante la inmensa raíz de un árbol de caucho que llamó poderosamente nuestra atención por su particular apariencia entre las demás raíces. Esta raíz, desde la distancia, tenía la corteza lustrosa. A medida que avanzábamos, la corteza lucía más como piel reluciente que como madera mátrica. Y tenemos los textos no literarios, que son escritos en los que las palabras cumplen generalmente una función informativa. La función poética del lenguaje no se aplica en este tipo de textos. Es decir, las palabras se usan de manera objetiva, clara, precisa, para que no genere falsas interpretaciones por parte de la persona que lee. Por ejemplo, las plantas con semilla están compuestas por estructuras vegetativas que les permiten crecer, alimentarse, respirar y producir sus propios alimentos. Una de estas estructuras es la raíz, que crece en dirección opuesta al tal. Su función es fijar la planta a la tierra y absorber las sustancias nutritivas del suelo. Entonces, como podemos ver, a pesar de que ambos textos hablan de lo mismo, el tratamiento del lenguaje es completamente diferente. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, en el tipo de texto, en el texto uno, es un texto literario, en forma de cuento. Mientras que en el texto dos, es un no literario y se utiliza el lenguaje científico. O el tema en vez de científico. En cuanto al tema, se habla acerca de lo mismo. Las partes de la planta, habla acerca de la raíz. Entonces, el enfoque del tema en el texto uno, es acerca de la apariencia de la raíz. Mientras que en el texto dos, es la función de la raíz. Y por último, para poder ayudarnos a identificar ambos textos, tenemos las palabras que nos ayudan. En el texto uno está lo que es inmensa, lustrosa, piel, reluciente o mate. Mientras que en el texto dos, está lo que es estructura, función, absorber y sustancia. Entonces, podemos ver que a pesar de que ambos textos hablan acerca de lo mismo o tienen el mismo tema, son completamente diferentes y lo ayudan a diferenciarlo en las palabras. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver lo que son los recursos literarios. Los recursos literarios son herramientas del lenguaje con las que podemos trabajar en función de lo que queremos expresar. Estas, es decir, las herramientas del recurso literario, nos ayudan a plasmar ideas, sensaciones y transmitir sentimientos, de manera que el lector pueda comprender mayormente lo que se quiere transmitir. Entonces, entre ellas tenemos el símil o la comparación, que es la que consiste en comparar los elementos reales o imaginarios. Y se utilizan nexos, como, similar a qué, como, se parece a, semejante a, o tiene similitud a algo. Ejemplo de ello sería, mientras caía, sentía un vacío similar al que se produce en una montaña. Otro ejemplo sería, sus ojos eran como, dos luceros que alumbraban mi camino. Y otro ejemplo también podría ser, tus labios son suaves como, pétalos de rosa. ¿Ok? Otro recurso literario es la metáfora, que es la que consiste en llamar a una persona, un animal, o cosa con el nombre de otra, con la que guarda algún parecido. Pero, en la metáfora no se utiliza el como, es decir, es una comparación, pero no utilizamos palabra como, o la palabra como. Ejemplo de ello, llueve mis ojos cuando te echo de menos, llueve mis ojos significaría llorar. Las perlas de tu boca se aprecian mejor cuando sonríes. La metáfora, en este caso, sería las perlas de tu boca, que estaría hablando acerca de los dientes. En la metáfora, uno de los términos es literal, es decir, es de eso que se habla, con esa actitud de lo que se está hablando, y el otro se usa en sentido figurado, es decir, como una exageración, perdón, acerca de lo que se está diciendo. Por ejemplo, los cabellos de oro. El término literal sería cabellos, que es lo que conocemos, o lo que es literal, lo que existe. Mientras que el término usado en sentido figurado sería oro. ¿Por qué sería en sentido figurado? Porque no hay cabellos que sean exactamente de oro. Lo que quiere decir es que el cabello es amarillo. ¿Ok? Se está haciendo una comparación con el oro. La humanización, por su parte, consiste en dar esas características propias de los seres humanos a animales, objetos o fenómenos naturales o ideas. Por ejemplo, los árboles lloran en otoño, lo que quiere decir que caen sus hojas. Poesía, eres tú. O la escuela estaba triste sin niños en el parque. La humanización, por ejemplo, en esta última oración, sería agregarle ese sentido de humanización con la palabra triste a la escuela. ¿Ok? La hipérbole es la que permite exagerar las cualidades de un ser, un hecho o un acontecimiento. Un ejemplo de ello sería, te comería besos. Estás exagerando algo ya que no podemos comernos a besos a mi empueve. Otro ejemplo sería, me comería una vaca. En esta oración, lo que querría decir en tal caso sería que tiene mucha hambre. Está exagerando el tener hambre. ¿Ok? Y otro ejemplo podría ser, cada vez que lo veo, me derrito. Lo que quiere decir que está muy enamorado de él o le gusta mucho a esa persona. ¿Ok? Y por último, la onomatopeya, que son los sonidos que hacemos para imitar las voces de animales, objetos o fenómenos de la naturaleza. Como por ejemplo, achís, que es un estornudo. Bam, bam, point, un disparo. Bip, un pitido agudo. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla Gracias.